El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta el lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles, esto es Anunciación TV y hoy les voy a presentar a una entrañable amiga y hermana mía, ella es Isabel Ramírez, es escritora, es oaxaqueña, tiene una riqueza interior que vale la pena conocer a través de sus letras, así que les muestro el tema de esta conversación, cartas para Andrea, Isabel Ramírez Paz. Isabel, ¿cómo estás? Buenos días. Pues, afortunada de estar contigo y dándole gracias a Dios y a todos ustedes. Me hace este favor. No, gracias, nosotros al contrario estamos agradecidos que hayas venido hasta acá al estudio de Anunciación TV, no solo para platicar del libro, sino para platicar de tu historia personal, porque esto es muy interesante, ver como una mujer que es de letras, que es académica, ultra intelectual, al mismo tiempo puede ser tan espiritual, tan espiritual y acercarse a la búsqueda de Dios y luego al encuentro y después a compartirlo usando los dones precisamente que Dios le dio. Pues para mí es un honor estar aquí y sobre todo agradecerle muchísimo a Dios, porque como tú dices, Dios es el que nos da todos los dones y nos da muchos, lo que pasa es que a veces, en el caso mío, tal vez no los he aprovechado como él me los ha dado, pero estoy en el camino y ojalá que él me dé la fuerza para poderlo hacer mejor. Pues lo estás haciendo muy bien. Gracias. Bueno, Isabel Ramírez, cuéntanos de tu trayectoria profesional y académica. Bueno, mira, yo empecé, mis padres fueron hermosísimos y nos trajeron a la Ciudad de México porque nosotros nacimos, no había todos los medios para prepararse culturalmente, ¿no? Aunque en el aspecto religioso yo tengo que agradecer mucho a ellos, sobre todo a un abuelito que tenía, porque él nos llevaba a unos pueblos lejanos, pero nos llevaba siempre a las ceremonias religiosas, en la noche, en la mañana, como podía, y íbamos como niños pegados con él. Entonces mis padres nos trajeron acá porque querían que nosotros mejoráramos, que en todos los aspectos. ¿El pueblo donde naciste en Oaxaca es zapoteco o mixteco? Es zapoteco. Zapoteco se llama. Bueno, desafortunadamente yo no sé el idioma zapoteco porque no lo aprendí, es muy difícil hablar lo demás, pero es muy bello, muy dulce. Se llama Santa María Yahuiche. Está en la sierra norte de Oaxaca, pertenece al distrito de Islán. Es un lugar, ¿qué te puedo decir?, hermoso. Yo amo mucho Oaxaca y mi pueblo y todas las veces que puedo voy para allá. Algunos me recuerdan, otros a lo mejor, yo conozco muchos niños que digo de quién serán, todos me dicen que son familia, yo no sé si será, pero todos dicen, no, tú eres mi tía, tú eres mi prima, tú eres, ah, qué bueno, me da mucho gusto. Todos son familia. Todos somos familia, es un pueblo muy pequeño. Qué bueno, ¿y no hay migración? No. Ahí hace unos años, dijeron entre las autoridades, dictaron un acuerdo más o menos para prohibir que personas extranjeras compraran terrenos ahí. No sé si será bueno o será malo, pero eso como que ha conservado un poco y no han dañado en otros aspectos, ¿no? O sea que sigue bollante la naturaleza. Sigue un poco bollante, aunque también se ha perdido bastante. Yo recuerdo esos lugares que eran verdes, llenos los lugares de siembra, eran como jardines. A mí me fascinaba cuando sembraban el trigo, con el aire se movía tan hermoso y tan bonito, cuando estaba verde o cuando estaba maduro, era hermosísimo. Cuando volví después de unos años ya no estaba tan bonito, pero tiene otras cosas que las construyeron cero, sobre todo las personas. Sobre todo las personas. Y ahí tenemos una iglesia del siglo XVII, un retablo del siglo XVII. Imagínate lo que ha de haber costado construir esa iglesia cuando no había medios de comunicación. Sí, claro, para llegar hasta allá, que está en la Sierra Alta. En la Sierra Alta. Y que no había carteras, no había caminos. Sí, 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 para llevar los materiales. Muy bien, Isabel, ¿y entonces se vinieron a la Ciudad de México cuando tú qué edad tenías? Cuando yo tenía como 13 años. 13 años. 12 años. Vine a estudiar aquí, quinto año y sexto año, yo creo que tenía un poquito menos, ¿verdad? A los 10 años es quinto más o menos. Sí, y luego después estudié dos años de comercio, empecé a trabajar, y yo tenía la inquietud de estudiar más, y se me ocurrió estudiar, entrar a la secundaria, después la prepa, y después la universidad. ¿Tu carrera es? Sí, licenciada en Derecho. Sí. Dicen que todos los boaxaqueños somos licenciados en Derecho. ¿Y eso por qué? Por Juárez. Eso será cierto, pero a mí me llevó a tener esa carrera porque, claro que en mi época éramos muy pocas mujeres, yo tenía grupos de 100 alumnos, y éramos dos mujeres, tres mujeres, entonces como decían, qué raro que mujeres van a estudiar Derecho, ¿no? Si es carrera de hombres, como que así lo veían, ¿verdad? Pero yo pensé que a veces la mujer también puede contribuir, cuando consideras que hay injusticias, que siempre va a haber, las injusticias se van a dar siempre, ¿no? Porque es parte de la vida, yo creo, ¿no? Pero uno no puede solucionarlo todo, sin embargo, tienes y dices, a ver qué puedo hacer yo, algo que hagas, pues yo creo que es bueno, ¿no? Bueno, aunque yo tuve la suerte de que muchas mujeres me decían, qué bueno que encontré a una mujer abogada, porque así me va a defender. Eso me decía, ¿y quién sabe si las defendí o no? ¿Y te has dedicado al Derecho Civil, Laboral, Empresarial, a litigar? Al principio me dediqué más al Derecho Laboral y después ya al Derecho Civil. Sí. ¿Todas las cuestiones familiares también te tocan? Lo he relacionado con la familia, que es bien interesante. Claro. Sí. Matrimonios, divorcios. Divorcios. Y yo los divorcios como que no eran muy, este, afecta a ellos, ¿no? Pero decían mis compañeros, en vez de que los divorcies, tú lo estás haciendo para que vivan tranquilos. Porque yo hablaba con ellos y les preguntaba, a ver, ¿por qué se quieren divorciar? ¿Qué esperaban del matrimonio? Que esto, que lo otro, ¿no? Y a veces decían, no, ya no nos vamos a divorciar. Y me decían, ay, en vez de que tú los divorcies porque te vas a ganar tu dinero, lo estás hundando otra vez. Qué bueno, buscabas, has buscado la reconciliación entre las parejas que pretenden divorciarse y lo has logrado en muchos casos. Sí, algunas veces sí. ¿Y tú no eres casada? Ahorita no lo voy a decir. ¿Ahorita no lo vas a decir? No. ¿Y eso por qué? No, estoy separada. ¿Estás separada? Estoy separada, sí. ¿Desde hace cuántos años? Desde hace como unos, déjame ver, como ocho o diez años. ¿Como ocho o diez años? Sí. Mira. Sí. ¿Y tienes hijos? No. La chiquita que yo considero mi hija es mi sobrina. ¿La hija de Andrea? La hija de Andrea. Me la dejaron como de diez años. Entonces yo, desde que llegó con mi hermana, yo, no sé, esas cosas, yo estaba a punto de adoptar a un bebé cuando llegó y entonces como que dije, tengo aquí un ser humano que tal vez pueda hacer algo por ella, ¿no? Y ya no hice los trámites para la adopción, fíjate. ¿Y se quedó a vivir contigo tu sobrina? Se quedó a vivir conmigo. De ella también hablas en el libro. De ella también hablo en el libro, sí. Bueno, Isabel, yo te he conocido en el ambiente cristiano católico, sobre todo en este grupo de personas dedicadas al estudio profundo de la filosofía y espiritualidad agustiniana. Sí. ¿Sí? Allá tomaste un curso de, pues precisamente, espiritualidad con San Agustín, ¿no? Sí, muy bonito. Muy bonito. Y después de ese curso salió el libro de cartas para Andrea. Sí. Es que en estos ejercicios espirituales con San Agustín, una práctica importantísima a lo largo de los ejercicios espirituales es contar tu vida delante de Dios, con la luz del Espíritu Santo para que no vayas diciendo mentiras ni tergiverses la verdad, sino que te ayude alcanzar la libertad y la purificación y encontrar sentido a cada rincón de tu historia, ¿no? Sí. Pero jamás se nos ocurrió a ninguno, a ninguno de los que hemos tomado esos ejercicios espirituales, así como impartido o compartido parte de los ejercicios espirituales, nunca se nos ocurrió que la estrategia podría ser escribiendo en segunda persona. En cartas a una hermana. Ajá. No, y con el pretexto de que tú le escribes a Andrea, sueltas tu corazón y sueltas tu propia historia y vas sanando tus heridas. Sí, fíjate que tienes razón en eso. No es totalmente autobiográfica. Sin embargo. Pero eso sí, cuando tú lo sacas y lo ves fuera, como que ya no es tuyo, como que ya no te duele, como que ya, como que ya sanó lo que tú decías. Claro. Sí. Es que encuentras las causas de tus penas y desaparecen los síntomas y al escribirle tú a tu hermana sobre ella, también te proyectas y escribes lo que tú sientes, lo que tú has vivido en relación con ella y otros miembros de tu familia, en relación con tu historia, con tu cultura oaxaqueña, con los usos y costumbres de tu pueblo y todo el impacto que iban provocando en ti y cómo eso fue también perfilando parte de tu personalidad y tu historia futura, ¿no? Sí. Es muy lindo el libro de cartas para Andrea. Además, hay otro aspecto importante en este libro y es que es un libro para el acompañamiento de personas que han perdido un ser querido. Y tú no lo esperabas que fuera así. No, la verdad. Es un libro de tanatología y tú ni te imaginaste. No, no. Vamos y volvemos. Regresamos. Regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Continuamos en Anunciación TV platicando con una mujer increíble. Es Isabel Ramírez Paz, autora de Cartas para Andrea. Por cierto, vamos a hacer la presentación de este libro en la Casa de Cultura de Oaxaca, en la capital del estado, ¿verdad? Sí, sí, sí. El 24 de mayo. A las 18 horas. A las 18 horas, este año 2013, en la Casa de Cultura de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca. Pues Isabel, decía yo que este es un libro también de tanatología. ¿Tú no te imaginaste que podía acompañar a vivir duelos de separación por pérdida, por fallecimiento de un ser querido? No, la verdad, no. Yo lo escribí como una forma de decir algo que llevaba yo dentro, como despedirme de algo, de alguien que no le pude decir muchas cosas o no pude hacer muchas cosas por esa persona. Así lo escribí. Sí, pero no pudiste porque tú no quisieras, sino porque ella estaba lejos, ella siempre estaba viajando. Sí, sí, porque ella siempre estaba viajando y las cartas por eso andan muy pequeñas, porque cuando una persona anda viajando, no tiene mucho tiempo de estar leyendo y estar contestando, ¿verdad? Eso también, por eso las hice, hay unas cartas que son muy cortas. Pero todas son post-mortem, todas, después de que murió Andrea, es que las empezaste a escribir. Sí, todas. Me las imaginé viajando, me las imaginé en un lugar hermoso, que yo pienso que así debe ser, a donde nos vamos a ir después debe ser un lugar muy hermoso. Sí, claro. Por lo menos yo así lo pienso siempre, por lo menos para ti y para mí, y para todos los que están acá, y para todos los que nos vean. Y aprovechas en cada carta a transmitirnos la cultura de Oaxaca. Pues son algunos recuerdos que tengo, porque tal vez los recuerdos de la infancia no se borran, eso, cuando hablo de algunos caminos por ahí, yo recuerdo que vivíamos en una casa donde el camino yo lo veía blanco, y era blanco que iba, y después cuando volví dije, pues yo lo veía blanco y ahora no lo veo tan blanco. Pero yo así me imaginé. Y luego me imaginaba los caminos de Moisés, todo lo que tuvo que recorrer y eso, entonces hablo de esos caminos. Y además, yo pienso que la vida es un camino, ¿verdad? Es un camino que uno inicia y tiene que seguir, 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 seguir hasta donde se tenga. Y que no los va a detener, pues Dios. Hasta que diga, aquí se acabó el camino, y hoy empiezas en otro. Ahora, Isabel, tú hablas de tu hermana como un hijo podría hablar de un papá o una mamá. Conoces a la perfección a tu hermana. Según los psicólogos, psicoanalistas, dicen que los hijos conocen mejor a los padres que los padres a los hijos. Porque los hijos no le quitamos la mirada encima a nuestros padres y los tenemos bien mediditos, así, bien, bien observados, ¿no? Y en cambio los papás, las mamás, están tan ocupados trabajando, estamos tan ocupados que poco miramos y observamos y contemplamos detenidamente a los hijos. Tú hablas de tu hermana como si fuera tu madre. ¿Por qué? La conoces perfecto. Tú conoces los nombres de sus amigos, por ejemplo, tienes el detalle de decir que sus mejores amigos son Ángel y Alicia, y que los dos nombres comienzan con A, y te vas al detalle del amor que había en este trío de amigos, ¿no? Ajá. Sí. ¿Cómo fue que llegaste a admirar y a querer tanto a tu hermana? Seguramente que era más chica, como esa era más chica que yo, no estaba, estuvo más conviviendo conmigo que la que me seguía. Entonces era la más pequeña y entonces como que tú sientes desde niño, sobre todo si eres mujer, pienso yo, esa ternura por alguien más chiquito. Entonces era como tu hija, pero siendo tú una mamá más dispuesta que la mayoría de las mamás. Sí, porque mis padres trabajaban mucho, entonces salían mucho. Entonces yo no tuve casi muñecas, entonces tal vez la veía yo como mi muñeca también, ¿no? Ajá. Y como parte de un ser que tenía yo que proteger un poquito, aunque creo nunca pude protegerla, ¿verdad? Porque fue difícil la vida y no pude hacerlo, pero como que sentía yo esa necesidad de hacerlo. Ajá. Por otro lado también le dices que ella era la favorita de los papás. Sí. Y la consentida de todos. Y la consentida de todos. ¿Eso qué significó para ti? Bueno, es que yo soy el número tres. ¿Cuántos hermanos? Cinco. Cinco. Entonces siempre han dicho que el hijo tercero es el difícil, ¿verdad? El sándwich. Ajá. Entonces ese fui yo. Entonces tal vez yo me tenía que refugiar en la pequeña. O me imagino que por ahí vino. No porque los padres no hicieran caso, sí. Pero yo pensé, decía, bueno, nace una hija y dicen los padres, ay, mi primer bebé la quiere. Nace un hijo y la mayoría dicen, ay, es un hombre, es el varón y no sé qué, no sé qué tanto. Y luego nace una hija, ay, otra hija. ¿No? A lo mejor eso pensé yo, indebidamente, porque mi mamá y los padres siempre dicen, yo no hago diferencia con ninguno de los hijos, todos son iguales, a todos los quiero igual, dicen los padres. Pero a lo mejor muy dentro de uno sí siente que sí están haciendo una pequeña diferencia. Y entonces a lo mejor eso fue a que yo me refugiara con la chiquita. Claro, lo que pasa es que dicen que no, que ninguna persona se siente plenamente satisfecha del amor de sus padres. Que siempre queremos más y más. Eso es común de todos los mortales, que nadie se siente 100% satisfecho. Y luego es como que decimos, se reparte más el amor, ¿verdad? Y yo creo que eso también pasó, sí. Sí, es cierto. Bueno, el hecho es que tú haces un primer intento por escribir tu biografía contándole cartas, escribiéndole cartas a tu hermana donde te refieres a ella, pero sueltas lo tuyo. ¿Cómo te atreviste? ¿Qué significó para ti? ¿Te sanó o no te sanó haber escrito este libro? Pues fíjate que sí, yo pienso que sí me sanó, porque cuando ya lo vi impreso, como que dije, esto, 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 como que ya no es mío, ya está afuera. Es una situación muy especial, de que tú no dices, va a ser así, pero cuando lo vi fuera dije, ya esto ya no es mío, ya dejó de ser mío, ya no me duele tanto como me dolía. O sea, diste a luz lo que tenías ahí bajo los escombros del corazón, lo sacaste. Como que estaba guardadito y tiene que salir. Dime tres cosas de las que escribes en las cartas para Andrea, que son las que más te costó trabajo escribir y te provocó muchas lágrimas. El epílogo y la carta de noviembre, creo, que se dice allá, o de diciembre, cuando estaba acercándose la partida. Todavía yo la estaba escribiendo y sí, se me salieron las lágrimas sin querer. Lo leía yo y la corregía y lo revisaba y se me salieron las lágrimas sin querer. Y ahorita, si lo leo, a lo mejor se me salen, pero no. Ah, bueno, ¿qué tal si nos lo lees? No, 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 no quiero que se me salgan. Sí, por favor. Mira, acá tengo el epílogo. El epílogo. Léenos, pues, dos, tres fragmentos que sean los que más te... Que me dolieron. Te soltaron lágrimas. Que la vida es una secuencia constante de segundos, minutos y horas, y también de momentos dolorosos que se repiten, y para mí volvió a marcarse aquel sábado. Amaneció ese día lleno de luz y de frío, porque era diciembre, o lo sentí más, porque presentía el congelamiento de la ausencia y de la soledad. Y luego escribí un pequeño poema aquí. Eran las seis y media de la tarde y extendiste tus alas para volar ligera de todo tu cansancio. El sol brillaba tenue. Era un día de diciembre. Las seis y media de la tarde marcaban los relojes. Tú partiste en secreto sin movimiento alguno. Ni siquiera un suspiro y menos un sollozo. Se eternizó el silencio a partir de ese instante. Ni siquiera hubo llanto en los ojos cansados. Se había llorado tanto cuando tú no escuchabas, que tuve mucho miedo que al final tú me oyeras. Y apreté bien los labios para no más llamarte. Y el dolor fue tan grande que no pude expresarlo. Tal vez el sufrimiento hizo que yo callara, porque estaba conmigo la mujer que es tu madre. Y tenía que ser fuerte y llorar en silencio cuando ni tú ni ella escucharan mi llanto. No, ¿y ves por qué te digo que es de tanatología tu libro? Jamás te imaginaste y sin embargo, ¿qué es lo que esperas que la gente reciba de este libro cuando lo lea? Pues, ¿qué te puedo decir? Yo espero que le hagan el prólogo, porque el prólogo está muy bien hecho. Ah, sí, es que yo escribí el prólogo. Yo escribí el prólogo y presento este libro en el prólogo como un libro que sirve precisamente para el acompañamiento de personas que han perdido a alguien y que están sufriendo y que no le encuentran sentido a la pérdida y que pueden entonces aprovechar las cartas para Andrea para escribir sus propias cartas a quien ha muerto, aprendiendo a hablar. Es que es como enseñarles a hablar. Es que tu libro es como enseñar a hablar, enseñar a comunicar sentimientos, emociones, recuerdos, ilusiones, penas, ¿no? Y soltarlo y así despedirse. Como tú fuiste cuidando tu corazón al imaginar que tu hermana estaba de viaje y solo así te atrevías a escribir las cartas. Sí. Es un recurso literario muy lindo, muy valiente además, muy inteligente. Gracias. ¿No? Gracias. Muy bien. Y dime, ¿qué pasó con la hija de Andrea? ¿Ella ya leyó este libro? Sí. ¿Y qué le pareció? Ya lo leyó, ella me ayudó a pasarlo en la computadora porque hay que pasarlo, yo soy malísima para la tecnología. ¿Tú escribías con la mano o en el mosquito? Yo escribía en la mano, en la máquina de escribir. Ah, en la máquina de escribir. Y entonces ella me ayudó a pasarlo. Ella ya está casada, estudió Derecho también, tiene una nena y parece que está feliz. Sí. Muy bien. ¿Y le gustó el libro? Sí, le gustó. ¿Le sirvió a ella también? Pues yo creo así porque le tiene mucho cariño. Sí, sí. Muy bien. Aunque no, ella no dice muchas cosas, es medio, muy reservada. Bueno, pues a veces eres un poco como tú, ¿no? No, que yo hablo hasta por los codos. Pues ándale, suéltate. Pues qué voy a decir, que te agradezco muchísimo a ti, que eres linda. Vamos a un corte de seducción. Sí, entonces es cuando nos hablo. ¿Por qué vas a estar yo? Pues no, 45. Gracias por ver el video. 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 Continuamos en Anunciación TV y estoy leyendo algo del prólogo que te escribí, que fue un honor para mí que me hayas invitado. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y sin embargo tú la ves con misericordia, no la juzgas. Pues, yo pienso que no soy en primera nadie para juzgarla, ni juzgar a nadie, ¿no? El único que nos va a juzgar es Dios. Pero además Dios justifica, ¿no? Sí, y además yo tengo tantos defectos que quién soy para juzgar, aunque sean mis hermanos o mi madre o los seres queridos. No, no puedo juzgar a nadie. Soy a lo mejor peor que todos. Ay, no. Pero es que lo que me gusta es la misericordia con la que tratas la historia de tu hermana y al mismo tiempo comprendes la tuya. Sí, es que además... Con la vara que midas serás medido. Entonces, ¿no puede uno juzgar a los demás? Porque uno forma parte de todo eso. Tal vez tú no tienes más este... Es muy fácil decir, tienen efectos de más y yo no tengo ninguno cuando creces al revés. Pero sobre todo lo que veo en ti es el reflejo del amor de Dios. ¿Cómo has logrado madurar en el amor al grado de que tu amor hacia tu hermana sea reflejo del amor de Dios? Es que uno diría, bueno, si Isabel Ramírez Paz habla con tanta ternura de su hermana descarriada, ¿no? Que se ha ido a vivir al cielo. Y además Isabel sabe que su hermana está en la gloria de Dios Padre. Y si un ser humano, como tú dices, todos tenemos defectos. Pues si aún teniendo defectos somos capaces de mirar con ternura y misericordia la biografía de una mujer tan inestable como es Andrea. Y tú la ves con ternura y la redimes en tu corazón, pues imagínate Dios Padre que nos supera en esa capacidad de amar. Sí, es que mira, aunque a mí me enseñaron que Dios era castigador, yo ya aprendí que no, Dios es amor. Dios es amor, entonces Él te ama. Y además dijo, yo vine por los pecadores, vengo por los enfermos. Dijo, los que no necesitan de médico no necesitan de mí. Entonces, con eso dice uno, como que te abre un abanico de esperanzas y dices, yo con todos mis pecados y con todos mis defectos que tengo, pues me puede recibir en un huequito por allá. Entonces a todos nos puede recibir, porque la misericordia de Dios es infinita. Además de que es justo, de que es poderoso y todo, es misericordioso. Y es lo que yo digo, en eso yo me tengo que agarrar, en su misericordia, que no tiene límites, ¿verdad? Y yo creo que la misericordia de Dios me hizo pensar así, me hizo actuar así, porque por mí yo no hubiera hecho nada. Por mí yo no hubiera entendido todo lo que pasó, no hubiera sobrellevado, no, 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 nada, nada de eso. Entonces te digo, que con estas cartas para Andrea, que son tan pequeñas, me está abriendo un camino tan bello, tan hermoso, que no me lo imaginé. Yo lo escribí como una forma de decir algo. Como para tú liberarte de tus sentimientos. Como tal vez como para liberarme de mis sentimientos, como para decir lo que no podía yo decir. Entonces lo escribí y ahora estoy viendo que se está proyectando y eso, pues solamente se debe a la voluntad de Dios. Yo antes de venir dije, que se haga lo que tú quieras y que pase lo que tú quieras. Yo no puedo hacer nada. Algo lindo en este libro es la forma en la que tú reconoces y aceptas a tu hermana como ella es. Tal cual, no la disfrazas de una mujer extraordinaria, excelente, perfecta, sino que nos la narras tal y como ella era. O al menos como tú la veías, ¿no? Eso. Y sin embargo, pues ese amor y esa ternura con la que te ríes de sus inmadureces, de sus inconstancias, de su ser voluble, ¿no? Enamoradiza, inquieta, pues a veces hasta uno sospecha que era traidora con los varones, ¿no? Que la amaban. Y sin embargo, tú la redimes, la redimes a lo largo de las cartas. ¡Qué lindo! Mientras desahogas el llanto por la pérdida. ¿Hubieras querido hacer algo más por tu hermana para evitar que fuera tan distraída en el camino? Pues yo hubiera querido evitarle los sufrimientos que tuvo al final. Pero, porque sí, realmente sufrió mucho. Yo cuando le digo ahí que era una muñequita de chocolate, con piernitas de popotillo y almuita de cristal, la sentía yo como frágil, como muy frágil. Entonces todo lo que sufrió, pues ha de haber sido muy, muy doloroso. Y doloroso más cuando uno no puede hacer nada por las personas que quiere. Entonces eso sí me dolió muchísimo. Yo no podía hacer nada, yo no podía ni llorar siquiera delante de ella. Porque sentía que si lloraba le iba a dar más angustia. Sentía que si le decía algo la iba a dañar. Y duele más, más que la enfermedad, duele el saber que la pudo haber evitado y no hizo nada por evitarla, sino que fue conduciendo todas sus acciones hacia eso. Llegó un momento en que dijo, yo ya me quiero ir, ya no aguanto esto. ¿Qué haces tú cuando una persona que quieres te dice eso? Y no puedes hacer nada. Yo le leía esa agradecidura, yo le leía lo que ella me decía, todo. Pero no puedes hacer más. Entonces tienes que aceptarlo y te cuesta trabajo. Y hay que acompañar. Además era como mi acompañante, así como que había más comunicación entre ella y yo. Y de pronto se va y te sientes así como que te falta algo. Alguien. O alguien, ¿verdad? Entonces sí, sí, es bien difícil. Es muy difícil ver al que uno quiere que sufra. Porque no pueden hacer nada. Ahora de Oaxaca también, esa parte es muy linda, es hermosa. Cómo nos narras las costumbres, los lugares de Oaxaca, su gastronomía, sus tradiciones. Bueno, Oaxaca es un estado hermosísimo y yo lo quiero mucho, ¿no? Bueno, tiene muchísimas cosas bellas, también tiene problemas, como todos, en todos lados. Pero tiene mar, tiene montaña, tiene frío, tiene hasta comida, tiene gente muy linda y tiene también problemas. Pero no sé, yo tengo mis raíces allá y siento que soy de allá. Aunque todo el mundo me dice, si has vivido tantos años aquí, ya eres de aquí. Y también hablas de Benito Juárez y de otros personajes históricos. Ah, y de la Laguna de Guelatao que está ahí. Esa foto yo la saqué con una camarita muy sencilla y salió, la puse allá. Y Juárez, bueno, es que dicen que un oaxaqueño no puede dejar de hablar de Juárez. Entonces, pues sería por eso. Pero sí, Juárez para mí fue un personaje muy importante. Yo no sé si esté bien en lo que diga, pero él evitó que nos gobernara un extranjero, ¿verdad? Y yo digo que nosotros tenemos que gobernarlos. No es que diga yo que soy este... Ya nuestro país está lleno de todos y es muy bueno todo eso, que haya gente de todos lados, porque en todos lados hay gente buena, honesta, trabajadora y también hay defectos. Y todos somos defectuosos. Yo creo que no hay ningún ser perfecto. Yo siempre he dicho, el único perfecto es Dios. Todos los demás tenemos defectos. Unos más, otros menos. Unos se notan, otros no los hacemos que se noten. Pero somos imperfectos. Entonces, aquí lo importante es Dios. Y yo siempre he llamado en mi curso de Sagradas Escrituras, un diplomado, que yo considero que es muy poquito para lo que uno debe saber. Otro diplomado en teología, que también es insignificante para lo que es Dios, ¿no? Pero se empieza a conocer y se empieza a amar y dice uno, Él nos perdona y cuando tú encuentras que un ser humano, un ser tan maravilloso como es Dios, nos perdona, dice uno, bueno, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Quién soy yo para castigar? Si Él que sufrió, que nos ama, nos perdona. ¿Qué le estamos haciendo al cuento nosotros, no? Que no queremos perdonar. Y esto que tú nos expresas no se parece en nada a la religiosidad popular que se ve en muchos pueblos, no solo de Oaxaca, sino de todo México. Sí. No se parece en nada. No, pero todavía la religiosidad popular no se puede desterrar porque es muy difícil. Pero está ahí, hay una religiosidad, tal vez no bien encausada, pero está. Porque, por ejemplo, que vayan, no se debe adorar a ninguna imagen, ¿verdad? A ningún santo, solamente a Dios. A todo lo demás, iniciando con la Virgen, se debe venerar. Pero también es algo extraordinario, ¿no? Yo me he puesto a pensar, digo, ¿cómo es posible que la Virgen María, que vio cómo se le crucificó a su hijo, cómo murió, y aún así no se ame? ¿Verdad? Porque ese sí fue el dolor más grande. Eso de sentir, oír que estaban clavando esos clavos en sus hermosas manos, en sus pies, y que nos ame, y que nos cuida, y que nos protege, nos proteja, perdón. ¿Cómo es posible, digo, solamente una madre como ella puede hacer eso, ¿verdad? Porque yo cuando me pongo a pensar eso, digo, ¡ay, madre, qué maravillosa eres con nosotros! Que te matamos a tu hijo, te lo ofendemos cada minuto, y tú nos amas, ahí estás esperándonos, y dices, no temas, aquí estoy yo, que soy tu madre. Ay, qué linda, Isabel, y todo, y con ese corazón tan misericordioso fue que escribiste esto. Ahora, ya llegué al capítulo de noviembre, y es cuando te refieres a la hija de Andrea, la que creció contigo. Porque Andrea, tu hermana estaba de coqueta por todos lados, no podía hacerse cargo de su hija. No, pero después cuando ella se va de viaje, resultó un regalo para ti. Ay, sí, y cuando ella se fue de viaje, pues ya me la dejó a mí. Sí, a ver. Y decía, ¿qué quieres que te lea una partita de acá? Sí, la parte que más te guste, de cuando hablas de tu hija, porque es tu hija adoptiva. Ay, sí, yo la quiero así, yo la quiero como mi hija. ¿Qué había sido de tu hija? Todavía tenías presentes sus pequeños balbuceos, sus primeras palabras, sus incipientes gustos. Recordaba que desde pequeña ya te hablaba de los novios, de lo que iba a ser de grande, de lo feliz que era con ustedes cuando le llevaban al parque, de los amiguitos casuales, de cuando se quiso escapar de la casa porque quería vivir en la casa, de una de sus amiguitas. Tú estabas segura que las puertas que dan a la calle estaban cerradas, no te preocupaste mucho. De pronto regresó corriendo para decirte que una de las puertas estaba abierta y con esto se olvidó de su escapada. También recordaste cuando iban al pueblo de su papá y de la sonrosada que regresaba después de tres o cuatro días de estancia, ahí estaba cerca del volcán, regresaba con unas manzanitas en la carita. De cuando se transformó la casa y tuvieron que pasar varios meses viviendo en la casa de su padre, de que ahí ayudaba a su tía en su tienda y de que saludaba a todos los clientes e inquilinos y le devolvían el saludo. Lo que ya no sucedía ahora en su nueva casa, de cuando quiso darle toda la fruta del frutero a una madre necesitada que pasó con sus niños, de los adelantos que tenía en la escuela, de que constantemente te pedía lápices porque los de ella los regalaba a los niños que no tenían, de que no se comía su fruta porque también se la daba a sus amiguitas que no llevaban nada para comer durante el recreo. Nos decía, ¿cómo te gustó la manzana? Y decía, pues, pues, ¿no te gustó? ¿Qué pasó? ¿La tiraste? Cuando yo la iba a morder, me dijo una niña, yo no traje nada para comer. Y entonces le di mi manzana. Entonces la niña, la hija de Andrea, se parece más a la tía, ¿no? Pues yo no sé, ha de ser algo de la familia. Vamos a dejar picado a nuestro público, se nos ha acabado el tiempo, pero quiero darles, han estado en pantalla los datos de Isabel, de todas formas les doy el teléfono, en la Ciudad de México, 56 76 888. Este libro es una edición, pues, de Isabel. Tú lo imprimiste, ¿verdad, Isabel? Solo se consigue contigo directamente. Isabel está dispuesta a ir a dar pláticas. Ella es abogada, también ayuda a las familias que no podrían pagar, pues, el precio que se paga por horas y en dólares a un buen abogado. Isabel da precios especiales a las personas más necesitadas. Ella es seglar de la Orden de Agustinos Recoletos aquí en la Ciudad de México y en el mundo entero, porque si ya eres miembro de la Orden, eres para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo. Isabel, muchísimas gracias y estaré contigo el 24 de mayo de este 2013 allá en la Casa de Cultura de Oaxaca. Gracias. Yo te agradezco muchísimo. Es un honor para mí que estés conmigo acá, que me desechó el prólogo, que estés conmigo allá y se lo agradezco a Dios todo. Y que Dios te bendiga, te proteja y te llene de más amor como tienes. Gracias, Isabel. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter. Arroba Todo México Somos. Gracias. encounters. Y síguenos en Twitter. Arroba Todo México.